No, el IPC no me paga, no el IPC tal cosa, no el IPC no tiene mescun, no el IPC no te atiende, tal cual práctica no tiene o tal cual práctica no hace porque no paga. Hoy, punto uno, el Instituto de Previsión Social está saneado. No le debemos a nadie, no le debemos a nadie. Es decir, los médicos están al día, los sanatorios están al día, los laboratorios están al día, las farmacias tratamos de tener más o menos bastante equipadas, eso es una cuestión que es bastante compleja, hay muchos remedios que se han importado y a veces nos cuesta. Ahora, ¿qué otra cosa? ¿Qué pasa con las enfermedades que son graves? Y hablemos con todas las letras. ¿Qué pasa con el cáncer, por ejemplo? Tenemos el mejor programa oncológico de todas las obras sociales. Estamos a la altura de OSDE, estamos a la altura de OSDE. Y si tenemos que mandar a alguien al mejor Instituto de la Ciudad de Buenos Aires, por decir así, lo hacemos, no tenemos ningún problema. ¿Por qué? Porque el Instituto hoy está en condiciones de sentarse con el italiano, de sentarse con el FLEMI, de sentarse con quien sea, ¿no es cierto? Y discutir porque nos lo estamos debiendo. Eso es una de las cosas que podemos decir. ¿Qué otra cosa? El Instituto creció patrimonialmente aproximadamente en 30 millones de pesos, con edificios nuevos, con mobiliario nuevo, con todo, ¿por qué lo es? ¿Por qué? Porque hemos puesto el dinero al servicio del afiliado. Hemos entregado más de 35 plazas saludables, que son muy importantes. A lo mejor en ciudades grandes, por ahí no se nota tanto, pero en aquellos pueblos pequeños son importantes las plazas saludables porque son verdaderos gimnasios a cielo abierto. Porque tenemos un programa, un programa de turismo social que no tiene ninguna obra social. Y se fueron, se viajaron los misioneros a Mar del Plata, a Salta, a Bariloche y a distintos lugares del país a precios accesibles, porque nos hemos convertido en una agencia de turismo social con una resolución firmada por el Ministerio de Turismo de la Nación. ¿Qué más? Porque hemos hecho convenio con todas las empresas, con todas las empresas que hacen viajes a larga distancia en la provincia de Misiones. Y podemos ir a Buenos Aires, por decirlo, o a Rosario o a otra localidad del país con un 25 y hasta un 30% de descuento en cada uno de los pasajes que sacamos con la sola presentación del café. Eso es un beneficio del Instituto de Previsión Social. Y podemos viajar por toda la provincia, podemos viajar por toda la provincia con descuentos y tenemos descuentos en muchos hoteles. Y porque conservamos, conservamos nuestros hoteles, conservamos nuestros hoteles y estamos dando hoy beneficios a quienes cumplen 25 o 30 años de servicio o 25 o 30 años de casado en el Hotel Panoramic de la ciudad de Iguazú, un fin de semana completamente gratis para las parejas que, digamos, que están festejando ese tipo de festejo, digamos, que están festejando los 25 o 30 años de casado. Son cosas que le estamos ofreciendo desde el Instituto de Previsión Social. Y porque en el Instituto de Previsión Social hay gente que tiene la sensibilidad necesaria como para hacerse carne de los problemas de los afiliados y trabajamos a puertas abiertas. Y lo hacemos. Y trabajamos y no tenemos problemas en salir a pelear con quien sea con tal que le den los beneficios a nuestros afiliados. Así que, bueno, yo me quiero convertir en el verdadero representante. Ya lo he hecho durante dos años. Le vengo a pedir que ratifiquemos este rumbo porque este es el mejor rumbo. Estamos mejorando el IPS, tratando de ser aquel IPS de los años 60 y 70. ¿Se acuerdan cuando se hablaba de que el IPS era la mejor obra social del país? Bueno, vamos a tratar de serlo. Lo podemos hacer porque tenemos la mejor gente. ¿Cuál es la mejor gente? Son los afiliados. Y esa gente tiene que poner a sus representantes que respondan para eso.